Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Link's Awakening en el Zelda Plastiquete, estamos en la tercera mazmorra, fíjate lo que habré jugado al Tetris, que ya veo formas de detrimirnos hasta en esa parte de la izquierda No, es que se parecen mucho esas piezas y como están colocadas Bueno, estamos al principio de la mazmorra porque al haber guardado y haber reiniciado el juego, te reinicia el principio de la mazmorra O sea, esto ya es otro día, desde el último capítulo Y como es otro día, también me ha dado tiempo a rejugar todo lo que habíamos hecho en los últimos capítulos En el Zelda original de la Gameboy, que lo estoy jugando en la Game & Watch de Zelda Me apunta unas cuantas cosas que he encontrado, o sea, viene la chapa de comparativa Lo primero, muchas de las cosas que yo estaba dudando si eran novedad de este juego, no lo son Es decir, en el original ya está, la mazmorra esa de la cama que hay en el pueblo que te metes Y no podemos hacer nada porque no tenemos todavía habilidades Aunque creo que está cambiado respecto a... Creo haber visto ya un cambio en esa mazmorra y fíjate que solo se ve un cuadradito que no te deja avanzar Está lo de las conchas secretas Y está la casa de las conchas para cambiarlas, o sea, que eso ya estaba desde el original Lo que sí que he visto es que la casa de las conchas no tiene un punto de teletransporte justo al lado Y en general me ha parecido que hay menos puntos de teletransporte en el Zelda original En el Inks Awakening de la Gameboy Y además, los puntos de transporte funcionan distinto, funcionan como una secuencia Es decir, si quiero ir del punto 1 al punto 4, pues yo me meto en el punto 1 y salgo en el punto 2 Me vuelvo a meter en el punto 2 y salgo en el punto 3 Me vuelvo a meter en el punto 3 y salgo en el punto 4 No hay una forma de ir directo del 1 al 4 como aquí, que te metes en el 1 y te sale el mapa y eliges Y dices, vale, pues quiero ir a este No hay esa especie de selección, sino que es más lineal Y de hecho, como me ha pillado haciendo el vídeo de opinión del Castlevania Symphony of the Night Que los del Castlevania decían que se habían fijado en Zelda Me parece que ahí sí se han fijado en Zelda Porque justo el Castlevania Symphony of the Night tiene el mismo sistema lineal de teletransportes Luego, la parte esta del castillo que tenemos que usar y las 5 hojas doradas Es prácticamente lo mismo Las 5 hojas se consiguen en los mismos 5 sitios haciendo las mismas cosas Pero hay una terracita arriba en el castillo Entras por el castillo y sales como otra veda al exterior Y vuelves a entrar por otra puerta Y esa terracita que hay arriba, en el original no tiene como en este juego un punto para saltar abajo Y eso es importante porque es que en este remake Tú entras, consigues la última hoja que es la del caballero dorado Sales a la terracita y ya te tiras por abajo y te puedes pirar En cambio en el original te toca volverte a pasar todo el castillo Marcha atrás para salir de él Hay otra situación parecida que voy a comentar ahora Pero en el castillo quería decir también que el caballero este de la maza Me ha parecido mucho más fácil en el original Que el escudo te cubres bien y ya no te da Y el bicho es más pequeñito en comparación Entonces me parece mucho más fácil de matar en el original Hay cosas así del combate que están como descompensadas Algunas se han facilitado más en el remake Y otras se han puesto un poco más difíciles También teniendo en cuenta que tienes como más botones a manos para luchar mejor Que tienes siempre el escudo disponible y ese tipo de cosas Creo Creo Que no hay trozos de corazón en el original O sea yo no he encontrado todavía ningún trozo de corazón Y en sitios que sé que en el remake hay un trozo de corazón disponible No lo hay En las tiendas no lo hay En el gancho no hay un trozo de corazón Entonces creo que lo de los trozos de corazón es un añadido No sé si del DX o de este El chaval al que le llevamos las hojas sigue teniendo el mismo diálogo De bueno me tienes que buscar una hoja Bueno ahora que has aceptado en realidad son 5 y tal No te dice lo mismo Pero lo que sí te dice Que es distinto Es que te dice que si lo haces te va a ayudar a conseguir la llave que buscas La llave para la mazmorra o así O sea que tú tienes ahí muy claro que si haces eso consigues la llave para la mazmorra Sin embargo en este juego es más ambiguo Es bueno algo conseguirás tal No te llegan a decir bien que es Entonces no tienes muy claro si es algo para la principal o es algo secundario Aquí en el remake eso no queda muy claro Y cuando ya te da acceso y sales al jardín ese que está lleno de plantas Que vas cortando y está todo lleno de agujeros Y tienes que buscar el camino sin agujeros Para llegar hasta el búho que te diga que cabes y cabas allí Y entonces ya encuentras la llave Ese sitio pues en ese sitio en el original no tiene puzzle de salida Es decir aquí en el remake tenemos un sitio con una piedra que la levantas Y hay un agujero y saltas por ahí ya puedes volver a la civilización Ese pequeño puzzle que al revés no lo puedes hacer Porque no puedes saltar por encima del agujero y levantar la piedra Sino que te chocas contra la piedra y caes al agujero O sea que solo es de una dirección Eso no estaba en el original En el original ahí hay un bloque que no puedes mover y ya está Entonces que pasa que en el original te toca volver otra vez todo el bosque hacia atrás Que en cuanto cambias de pantalla las plantas han vuelto a crecer Con lo cual te toca volver a hacer para atrás otra vez todo el cortar las plantas Encontrar tu camino sin agujeros Para volver hasta el principio y pasar otra vez por el pasadizo Hasta la casa del chico Salir por la casa del chico y ya estás otra vez en el mundo Y ya vas con tu llave a abrir lo que quieras Eso está muy bien acortado Tanto lo del castillo de poner un saltito extra Como ese acorte de ese pequeño puzzle para salir del jardín ese Sin tener que volver a cortar todas las flores de vuelta Está muy bien hecho Se baja el brillo en la Switch si no la tocas un rato Está muy bien hecho en el remake Son pequeños añadidos en calidad de vida que me parece que están muy bien Por cierto Lo de que los búhos en las mazmorras sean los que tienen las pistas Y no las piedras originales No es un cambio de este juego Sino que he visto que estaba en el DX Es uno de los cambios que hay del original al DX Realmente lo que estaría guay es jugar los tres en paralelo Y ver que cambios había del de blanco y negro al DX Y del DX a este Lo que pasa es que no me da la vida No puedo estar jugando tres veces el mismo juego a la vez O sea, y dejarme otros juegos sin jugar Por estar jugando esto tres veces Ya demasiado que lo estoy jugando dos Pero que creo que está siendo muy provechoso Me está ayudando a fijarme en muchos diseños En muchos detallitos de diseño En muchas cosas Me quedan más cosas de decir Simplemente voy a ir reventando cosas Porque ya canta mucho esto Sin moverse tanto rato Y muchas bombas Vale, buena pista eso Y claro, bueno Que las botas estas, por supuesto Son un objeto que te tienes que equipar En el original No es un botón extra como aquí O sea, que aquí tenemos Eso, tenemos el escudo La espada y el levantar Son cuatro cosas que tenemos fijas Y que en el original son cuatro cosas más Añadir a todo lo que puedes elegir en dos botones Después, en esta mazmorra Creo que el mapa ha cambiado de posición Yo no tengo el mapa ahora mismo de esta mazmorra, ¿no? O sí tengo el mapa A ver cómo bajo la planta aquí No tengo el mapa Porque, por ejemplo, el monstruo no está en una sala Que yo vea O sea, el mapa no lo tengo Ah, bueno, bueno Están aquí los objetos a la derecha No tengo la brújula, no el mapa Pues en el original tengo el mapa Y he pasado por los mismos sitios Y de hecho os lo podré enseñar en el mapa En este mapa En esta habitación que tú matas aquí todos los bichos Y si sale aquí un cofre Entonces ya vienes por aquí Y llegas hasta el cofre Este cofre tiene el mapa en el original Y yo creo que aquí me ha dado unas rupias O sea, que han cambiado ese mapa de sitio A lo mejor está aquí ahora mismo Que ahora vamos a ir aquí Sin más problemas Luego, otra cosa es que aquí Cuando das todo el pasar por arriba En el original se nota mucho Que aquí hay una pared rota Y que entonces, viniendo desde Estela Y poniendo una bomba Puedes pasar a esta habitación Y es una cosa que en este no hemos hecho Y creo que se ve un poco peor Porque según vas pasando Se iluminan o no iluminan Las habitaciones que vas viendo Entonces es un poco más raro En el otro con un nuevo cambio de escenario No es con scroll Creo que queda más claro Hay un pequeño detalle ahí Que no me acaba de... No lo sé No lo sé Pero vamos a hacer esto Pero me queda un par de cosillas más Lo primero Los cacharrillos de Blandy Blue Estos que hay por ejemplo En este pasillo Que ya podríamos llegar a este cofre También harás Según volvemos para allá En lugar de teletransportarme Lo mismo merece la pena Volver a hacer el recorrido Pero bueno A lo que voy Que en este Esos cacharrillos Que aquí parecen Blandy Blue Cuando los tocas en el original Pues no tiene ese comportamiento Se rompen y ya está Entonces a mí en el original Lo que me da la impresión Es que son cristales Aunque tampoco te lo ponen Como explícitamente Es como una piedra negra O algo así Pero en este sí que parecen Blandy Blue Y a mí eso sí me parece un cambio Que han hecho Buscando la apuesta Lo que sea No sé cómo están dibujados En el DX Pero bueno Y luego el boss intermedio No sé si os acordáis Que eran como Dos gusanos Que les tenías que ir metiendo bocas Bombas por la boca Me parece Que tiene como Un movimiento continuo En el DX Es decir Aquí se les nota mal De me voy a mover Y se mueven como una casilla Y es relativamente fácil Como se van moviendo por casillas Intentar adivinar De bueno O se mueve a la izquierda O se mueve para abajo Porque tal Y poner una bomba Como en la siguiente posición En cambio en el DX Es como un movimiento continuo Se van moviendo todo En el original Perdón Se van moviendo todo el rato Todo el rato Y eso Es Es más fácil No sé Yo diría que es más fácil En este Que lo han puesto Como a casillitas Y si no me equivoco Pues eso es todo Lo que tenía a apuntar No sé si me habré olvidado De algo más Pero más o menos Ya estoy viendo que cada semana Son 10 minutos de chapa Contar estas cosas Vale Ahora esto que nos empuja para atrás Pues si ya tenemos El poder correr Hostia Si tenemos El poder correr En línea recta Por favor Vale No, no, no No me da igual Estando aquí ya Cuando se pare Yo tiro Y abro esto Otra llave Bueno Pues es que hacen falta Muchas llaves En esta mamora Tengo tres Pero fíjate Que solo mirando el mapa Ya se ven ahí Cuatro cerraduras Que no tocan el medio Y hay otra planta Con otras dos cerraduras O sea que me hacen falta Seis Y tengo tres Así que bueno Vamos a ver Vale Que la voy a volver A recorrer andando Por Aquí solo dan bombas Yo creo De todas maneras Porque por el camino Podemos ir a aprovechar Igual que esa Y estas bombas En el original Tardan mucho menos En explotar Me parece que aquí Rebotan tres pueblos más Vamos Ahí quita Pesado Estos bichos solos No son tan peligrosos Porque se juntan Con otros Claro Esto no Estas cosillas Que ahí se explotan Y parecen un globo Yo en el original No lo interpretaría así Nada más no tiene Ese sonidito No lo sé Vale y aquí Hola que putada Hemos venido hasta aquí Para nada Porque primero tengo que encontrar Donde se da la vuelta A eso Para poder cogerlo Tengo que llegar con Con el azul Y desde este lado Claro no desde el otro Pues nada Hemos hecho el El imbécil ¿Qué hago? Abro por aquí Bueno quería hacer primero Vale sé que para llegar A donde quiero llegar Es por aquí Y no me hace falta Matar a este bicho Que lo he matado En los dos juegos Y es que no te da nada nunca Y mira que esa habitación Es un rollo Aquí sí que matando A todos conseguís una llave Pero ya está hecho Y donde quiero llegar Creo que es por aquí Ya ahí arriba hay un No tengo el pico tampoco Para ver qué dice Ese búho no está ahí En el original Ya lo he visto Que no está ahí A ver qué pesados sois Esto es lo que digo ¿Veis que la habitación De la izquierda Está como oscurecida? Y ahora se abre aquí Como una puerta Además una puerta Bastante bien Bastante cuadradita Pues eso Todo esto En el original Yo creo que se entendía mejor Ahora os explico por qué Le tendría que subir Para explicarlo Pero lo mismo subo Si no es mucho rollo Uy que bien Ven para acá Vale Pues otra llave más Que necesitábamos Por lo menos Si queremos explorar todo No sé si todas las necesarias Para llegar a pasarnos la mazmorra Me sigue extrañando Tanto aquí Que hay como una flecha Para abajo Bueno Que he probado a correr Pero que no he probado Es a ponerle una puta bomba A esto Ojo Era con bomba Y aquí también Esto me vuelve a llevar A esta sala Y ya está ¿No? Vale A ver vosotros Pesaos No puedo pujar esta Y este vacile Entonces como pasa Saltando mucho Saltando mucho Vale A ver Vale Y por si no te ha quedado claro Aquí otra Ya llegamos a esto Que será la llave gorda Claro Tería todo el sentido La llave del jefe La llave de pesadilla Que de manera original Me deja saltar hacia abajo Mira eso lo tengo que probar En el original también Que me parece un Este puzzle me encanta Este puzzle es para estudiarlo O sea Con una sola captura Lo que puedes explicar Con ese puzzle Me encanta Vale ¿Qué hacemos? Seguimos por aquí Por las otras habitaciones De la planta de abajo ¿De dónde gastamos ¿De dónde gastamos nuestras llaves? Aquí tengo cuatro Y aquí tengo cuatro A ver Venga Tira Ah lo mismo No he hecho cuatro Porque este es el camino A la llave No Voy a ir primero A abrir lo otro Voy a ir primero A abrir Los de la planta De De abajo A ver A ver Estas dos puertas A dónde llevan Porque claro Si me dan Si son puertas Que me obligan A gastar llave Para coger otra llave En realidad Son salas inútiles ¿No? Bueno Claro que alguna Puede tener más cosas Como el pico Del búho este Donde te dan el pico Suele haber un búho Ah pero mira Además aquí está El cristal Que necesitaba Eso me lo median Ahora subimos arriba Y cogemos El cofre Que había arriba Esto en el original Tiene que ser muy difícil Porque Bueno es verdad Que solo hay un cambio Solo hay No te afecta más cosas Pero claro Aquí teniendo dos colores Sabes muy claramente Cómo has dejado La cosa Y para que te sirva El pico petrio Vale 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 Entonces ahora podemos ver A los búhos Incluyendo este Que me tiene que decir Algo distinto Pues me dice Lo que necesito Para hacerlo Un lugar alejado Si corres Si vuelas Llegar hasta allí Está al alcance De tu mano Vale Me está diciendo Como que soy la llave Del jefe Básicamente Que hay que saltar corriendo Vale Vamos a ver Hola Me he ido Y yo como mato A estos peleles Ahí si En otros sitios Os he pillado Saltando sobre la cabeza Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Pues como he conseguido Otras veces vencer A estos peleles A lo mejor corriendo O sea No sé si dan algo Por matarlos en esta Que mala hostia Me están poniendo Y otra vez Saltando contra ellos Lo he conseguido Pero ahora no consigo A ver O es eso Es con bombas O yo que sé Vale Sabiendo que vienen aquí Ah Encima cambian En Vale 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 Que van en diagonal Pues mira Y ahora se vuelve A poner siempre En el nuevo lugar Uy Que pesado eres Tío Vale Vamos a ver Vuelvo a dejar ahora Una bomba ahí Y Vente para acá Vale Uno menos Y ahora Hay que dejar La bomba Y Corre Vaya Vaya Corre 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 Vamos Eso no se puede perder Lo que me ha costado conseguir O sea Esta llave Si que es Esta sala Si que es Completamente inútil Es Abrir Una Gastar una llave Para conseguir otra llave O sea Que es Completamente opcional Lo cual es algo Un poco raro Porque la otra Por lo menos Hemos Conseguido El Lo del pico Del Del bicho Dar al cristal Para poder llegar Al pico Y tal Venga Pasamos De este pesado Y voy a ir Aquí Para ver Que dice Este búho Inventado Del remake Clava la espada En las paredes Sospechosas Y escucha El sonido Que la punta Provoca O sea Que así Puedo saber En estas Que había un hueco Vale Vale Ya se la tengo Mapa Está todo Bastante abierto Oh Aquí ¿Por qué no he abierto Esta? Ah Porque me faltaba El cambio De bloques Y este Porque tampoco Está abierto Bueno Pues antes De seguir Por aquí Quiero subir Arriba En algún sitio Que me falta De todas maneras El mapa Si es que todavía No tengo El puto mapa Que en este Juego En el original Si que lo tengo Pero en este La han escondido Muy mucho Lo mismo Para dar sentido Más sentido A esas habitaciones Que lo mismo Aquí solo sirven Para alguna Llave extra De todas las Que se evitan En el juego Pero como tienes Habitaciones De las que puedes pasar Pues la gente Ni usaba Esos Ni resolvía Esos Puzzles Entonces han querido Poner Tiene Además yo diría Que eso tiene Más pinta De cambio Para el Porque aquí Hay un cofre Y no No sé Pero este Si lo sé Era cambiando Los cristales Y estando Ya cambiados Vamos Pinta mapa Este cofre Que te cagas Oye Deja De tocarme Las narices Mapa Mapa Vale Este cofre Como lo consigo Matando también Al bicho de al lado Y viniendo corriendo Para eso me sirve Haber cambiado Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Tengo las tres llaves La llave del jefe Los tres objetos Está bastante completa Esa mazmorra Me imagino que ahí Solo habrá dinero Pero bueno Mira, puedo Salir Y da Corta O sea Lo mismo La solución aquí Es que hay que matar También a ese bicho De la izquierda ¿Veis que no se acuerda De lo O sea Que se acuerda De que Están los Los esqueletos Muertos Ya, con cuidado Ya, ¿no? Con dos Ya me empieza a pitar Ahora Vale Ahora Hay un cofre Ese tiene que tener Rupias Y tengo que Le voy a dar la vuelta Por abajo Ahora Bueno Bueno Ola 300 rupias Yo El original No creo Ah, sí Sí, que te que traes El contador Porque Lo del arco Y las flechas Sigue valiendo 980 En el original Vale Lo mundo O sea Que eso Que te sale Una vez que compras La pala Vale Aquí ya está Todo Ahora ya sí Que podemos Volver a gastar Esas tres llaves Que me imagino Que me llevarán Al monstruo final Y ya no hay mucho más Que rascar Ahí Esto es En plan Cadena Necesitas esta llave Necesitas esta llave Necesitas Pues me vendrían Muy bien Esos corazones Bueno Seguro que me ponen Alguno antes Justo del boss En esta lateral Seguro Que hay algo Hostia Un chomp Un chomp O sea Un tío cabreado ¿Qué hago con este señor? Tengo que correr Y saltar Pues estamos un poco Jodidos Ah Vale Gracias Gracias Algo se consigue Aquí Vale Gracias Muchas gracias Oh si no me ven Oh si no me ven Me los machaco Enseguida Que útil Con eso se abre Pero yo voy Tenemos todos Claro que voy a explotar Todas las tietas de campaña Estas Todos los circos De látex Estos que se han inventado Vale No tenemos la vida a tope Pero la tenemos Bastante bien Ojo Que esto todavía No es el boss Y hay algo En esta sala Porque ha pitado Porque ha pitado Pero no sé Por qué ha pitado No me marca Que haya Cofre El Bueno Whatever Porque habrá pitado Esta sala Otra llave ¿Para qué demonios Quiero otra llave Si ya estoy aquí? A mí sobra una llave Ahora mismo Y tengo donde gastarla No me queda ninguna Cerradura en el juego Para que haya una llave más Pues no lo sé Me ha dejado Un poco desconcertado Esto A ver ¿Cuál es el monstruo? Boing Boing Encuéntrame Si puedes Guau 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 El mapa de reflejo Que le han puesto Tendrá de ser muy básico Mola mucho Con las deformaciones Bis Bisóculo Estaba ahí Flipando con los reflejitos Con el solito Vale ¿Esto no? Ah, en el ojo A lo mejor A ver Vale No, habrá que darle mucho No, así, ¿no? Corriendo Pues como que sigue Justo en el medio Ah, no Justo en los ojos Y no hace falta Ni que sea corriendo Con la espada A ver Que se va juntando Ah, ahora sí Ahora sí No, no, no Ahora Sí que vas corriendo Yo creo Vale No sé si no Vamos Es que Las mecánicas Tienen que estar ¿No? Y la base Hostia No Que tengo que saltar Justo cuando me vengan Madre mía Pues estoy a las últimas No No No, no, no Vamos a Proceder al ataque Si Sigue saltando Vale Llegamos un poquito mal Oh, ya está ¿Solo es eso? Ay, qué pena Con ese medio corazón Pensaba que lo conseguía Pero no ¿Puedo volver a intentarlo Y me pone aquí mismo? No Me toca recorrer todo Bueno Ni sé dónde lleva Este punto de teletransporte No me acuerdo Dónde está La sala del monstruo No lo pasamos hoy Seguro Vale Bueno Nos toca pasar Este par de salas Pero Si ya no tengo que resolver Los puzzles y tal No es para tanto esto Bueno Si que empieza Con todos los corazones ¿No? Ni siquiera hay que abrir Esta puerta Ya no hay que volverlos a matar Vale Y aquí ya no me va a dar nada Matar a todos los murciélagos O sea que nosotros A lo que vamos Vale Es como el Padre de todos los esos Fíjate que son como pequeñitos Para darte ahora más impresión El pedazo de bicho Que va a salir ¿Qué pasa? ¿Que hay que matarlos muy corriendo? ¿Por qué no me está saliendo? Ah Porque había que chocarse Contra una pared Para que caiga Vale Eso lo he hecho antes sin querer Y ni me he dado cuenta Vale Vale Ya se ha puesto ahí en posición Y No Hemos llegado un poquito tarde Vale 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 con el saltito Uno menos Ya cuando lo sabes jugar Como cambia la cosa Aunque me ha tirado No le da tiempo a venir Ya estando uno solo Si es que ya uno solo No tiene ningún sentido Te lo matas enseguida Dame mi corazón Zaco Has conseguido un contenedor de corazón Tu número máximo de corazones Incremente Recuperas energía vital Dame mis ¿Qué cojones es eso? Una campana Has conseguido la campana del mar La cascada Busca dónde cae el agua Ya sé dónde es una cascada ¿Cómo progresa tu búsqueda De instrumentos Ilustre emisario? Cuando los hagas sonar Todos ante el huevo El pez del viento Despertará Y podrás irte Debes apresurarte Encamínate al desierto De Yarna ¿En el desierto Hay una cascada? Los siniestros habitantes De las arenas Te mostrarán el camino Vale Pues hay que ir al desierto Pero Supongo que se va para conseguir Una llave Para ir a la cascada Porque es que no tiene Mucho sentido esto El desierto Que no lo tenemos O sea que tiene que estar Aquí a la derecha Aquí abajo Había un sitio En el que no podía pasar Porque Me hacía falta Un salto triple Entonces lo mismo Por aquí ya puedo pasar Ahora o algo así No lo sé Y Y Y Una curiosidad Que tengo es Que aquí Sigo teniendo una llave Sigo teniendo una llave Y tengo Todo abierto Y disponible No hay nada En el mapa Que no haya accedido Entonces sobra una llave En esta mazmorra No creo que se acumule Para la siguiente ¿No? Vale Vamos a hacer así Un poquitito Esto aquí Se nota muchísimo más Aparte de que Vine con el Con el Wow wow Y me lo dijo enseguida Pero que había que cavar aquí En el original No me pareció tan claro Ya como me lo sabía De este KB Y sí que encontré Una caracola Por cierto Una cosa Que pasa en el original A ver si pasa aquí Que si yo voy con la espada Si yo voy con la espada Así es como que Se choca con cada hierba Y las va cortando Aquí no Aquí Si voy con la espada Así atravieso No las voy cortando Ese sí que es un cambio Curioso ¿Qué hago? Voy al pueblo Intento hacer algo En el pueblo O sigo acumulando Hasta tener el arco Pues no lo sé También hay unas De estas Que necesito Más habilidad No es el caso Esta está Más que conseguida Mira una cosita rápida Que sí que podemos hacer Es Ahora que podemos correr Meternos en la mazmorra Esta del sueño Y ver si han puesto Aquí otro muñeco No conseguimos al final Saber para quién era El muñeco este Que sacamos ¿Dónde está la casa Donde se pone eso? Podemos leer otro libro Bueno Iremos haciendo estas cosas No tengo por qué ser todas Hoy hacemos este El próximo día Seguimos con las siguientes Ah no Pues hay una piedra Vale Es que como se ve Más pantalla aquí Se ve Se ve Al final Esa especie De tienda de campaña Que puedo romper corriendo Y pensaba Que podía acceder Que era Este cambio Pero no Es simplemente Que se ve más pantalla Vale En teoría es lo mismo Vamos a probar corriendo Si pasa algo Vale Pues sí que podemos Ir avanzando ya Más en esta mazmorra Cuando corremos De otras maneras No nos imitan Qué curioso Y por si no Te habías asegurado Ya el Tenerlo todo bien Ese globo Vale Y a ver ¿Qué nos lleva esto? Ojo A ocarina también 100 rupias Bueno Nos acercamos A las 980 Que necesitamos Para el arco Pero es que aquí Hay una ocarina ¿Por qué hay aquí Una ocarina? Esto tengo que mirarlo En el original La ocarina Yo creo que no la usa O sea Tiene una flauta En el En el Ah pues es solo esto Yo pensé Que serían más cosas Es solo esto Vale Pues hay que Tengo que ir En el original A ver que hay Porque la ocarina Lo meterían En el DX Que ya era después De el DX Yo creo que Sale el mismo año Que la ocarina Pero me extrañaría Que hubiera una ocarina En el 91 93 No sé De cuándo es el juego Original Lo tengo que poner aquí Los títulos de crédito Bueno El próximo día Miramos el gancho Miramos un poco más Las casas A ver si encontramos Quien tiene el pedestal Para el muñeco Que ya tenemos O si ganamos algún muñeco Nuevo Y vamos a la biblioteca Y luego os hago un libro Y luego ya Vamos a ver Si encontramos el desierto Es el de que nos han hablado La catarata Lo que sea Para seguir La historia De The Legend of Zelda Link's Awakening El Zelda Plastiquete Nos vemos En mi de Gameplays Hasta pronto El Zelda Plastiquete